Y ahora te quiero presentar una opción para que puedas vender, comprar o alquilar tal vez. Porque quien no necesita un espacio para vivir o hacer negocio. Viene Cacela Inmobiliaria y con ella viene Bárbara Cacela para darnos todos los beneficios de los servicios que ellos tienen para ti y para mi. Y el hashtag que nos trae Barbarita es Cacela Inmobiliaria. Así que a compartir. ¿Cómo estás mi estimada Bárbara? Bien, bien, gracias. Cuando hablamos de Cacela, ¿qué beneficios tenemos al contactarte como inmobiliaria? Desde ya el hecho que no nos estapen nadie porque hay muchos estafadores en el mercado. Bueno, sí, bueno, en realidad nosotros lo que nos caracteriza, primero que antes de poder vender una propiedad, lo que hacemos es revisar la documentación del inmueble. Eso es lo más importante para nosotros. Nosotros empezamos con la revisión de documentos para saber si realmente el propietario es el que está vendiendo el inmueble. Si en caso es a través de un apoderado que los poderes estén correctamente inscritos, registrados, que, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, cuando revisamos la documentación, revisamos que esté inscrito en registros públicos, que esté inscrito en la municipalidad, que coincidan los nombres de los vendedores con el DNI. Todo eso tiene que coincidir. A partir de eso empezamos la venda. Normalmente nos especializamos en inmuebles de segundo uso, o sea, no de las constructoras, porque en las constructoras ellos ya tienen los documentos de construcción. Pero podrías conseguirle, si alguien dice que hiciera un departamento en Miraflores, en San Isidro, en San Borja, con tales características, ustedes de todas maneras se lo podrían conseguir contactando con las constructoras. Ah, sí, claro. Y de hecho, mucha gente busca casas en todo el Perú. Y mira, ahí estamos viendo fotos de lugares que, como vivienda, ustedes también adquieren de segundo uso, ¿no? Así es, claro. A nosotros nos encargan los inmuebles para vender en las zonas de San Isidro, Miraflores, La Molina, tanto para la venta como para el alquiler. Claro, para venta y alquiler. Y ahí tienen todavía compisilita. Es que a veces uno dice, ¿y ahora dónde? Y a veces piensan que ya todos están copados, pero ustedes sí tienen esa información privilegiada de dónde y en qué lugar. Y en provincia también ustedes podrían manejar estos, ¿no? Estos espacios. Sí, en realidad sí. También lo que movemos en las provincias son, por ejemplo, áreas extensas como para hacer hoteles vivenciales, por ejemplo, en la zona de Pucalpa, Madre de Dios, en Iquitos también, ¿no? Claro, en Tarapoto, que mucha gente... Y ustedes que nos están viendo en el extranjero, si tienen un dinarito y quieren invertir, es una muy buena opción. Caseros inmobiliarias son personas muy serias, muy pero muy serias, que te van a dar una opción con toda la documentación, ok, como Dios lo manda. Y eso es lo que tú quieres, poner tu dinero en un lugar o en un espacio que no tenga problemas en ningún momento, ¿cierto? Así es, así es. Además que también interviene, muchas de las compraventas se realizan a través de los bancos. Claro. Entonces, como los bancos son los que intermedian porque van a otorgar el crédito hipotecario, también ellos tienen todo un staff que revisa la documentación que esté saneado. Claro. Si en caso la compraventa no es a través del banco, siempre se tiene que acudir a las notarías. Claro, y las notarías también. También tienen que revisar. O sea, hay varios filtros que van a permitir que tú compres o vendas de una manera más tranquila, ¿no? Sí, claro, más tranquila, más segura y de su inversión. Claro. Entonces, ahora tú cuentas con cancela inmobiliaria. ¿Qué tal si le decimos a la gente, porque hay muchos empresarios que ven el programa y son más de 17 mil gremios que han pasado por aquí y ahora están chequeando dónde alquilar, dónde comprar y hay algunos que quieren vender? Y de verdad, yo por algo te lo digo, con ellos tú debes confiar y tu plata va a estar bien invertida en la confianza que tú deposites en cancela inmobiliaria. Está tu futuro. Así que, te voy a decir, mi estimada Bárbara, ¡Emprende con cancela! ¿Por qué deben confiar en ti, mi estimada? Bueno, nosotros como tenemos experiencia en el mercado, tenemos 27 años en el mercado, conocemos las zonas, por ejemplo, para inversionistas, donde pueden invertir es que pueden acercarse, invertir en la zona de San Isidro, Miraflores. Ahora mucha gente está invirtiendo en departamentos que le sirven para Airbnb, por ejemplo, como una renta. O sea, invertir en bienes raíces es muy importante porque te da el respaldo actualmente para que tengas tu vivienda y para tu futuro, para cuando seas mayor tengas una renta. Las inversiones inmobiliarias son muy importantes, además te sirve también como un respaldo si quieres tener capital de trabajo entre un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, acudir, pensar, pensar en invertir en un tema inmobiliario no tiene ningún pierde. Entonces, debes de pensar siempre, desde los jóvenes deben de empezar a invertir en bienes raíces, sea un departamento, un terreno, una casa. Existen ahora muchos tipos de vivienda que tienen comodidades, como tienen las áreas comunes, como piscina, barbecue, jardín. También las parejas jóvenes pueden tener, por ejemplo, comprar inmuebles que tengan zonas de jardín, terrazas para poder tener a sus hijos donde jugar, ¿no? No, o también les puedes ubicar espacios para que puedan poner su negocio, alquiler de grandes almacenes, espacios donde van a poder poner su minimarket, tienda, o cualquier otro tipo de negocio, y ellos les pueden conseguir en todo Lima y en todo el Perú. Eso es una buena inversión en gente confiable como Cacela Inmobiliaria. ¿Cómo te van a ubicar? ¿Cómo llegan a ti si desean conversar para comprarte? Sí, si desean vender su inmueble, por ejemplo, un local industrial, un local comercial o casa habitación, me pueden ubicar en el 99824-6464. Los atenderemos con mucho gusto. Muy bien, ahí está Cacela Inmobiliaria y ellos están ubicados a Miraflores. ¿En qué lado de Miraflores? Dile para que te ubiquen. Sí, estamos ubicados en calle Olaya, 136, la oficina 901. Estamos entre la cuadra 1 y 2 de la avenida Pardo. Es un lugar súper céntrico. Bueno, Miraflores se caracteriza con una zona céntrica, turística, muy linda. Ya lo sabes. Prácticamente están en el óvalo de Miraflores al costado de la Universidad de Piura. No hay forma de perderse. Costado de la Universidad de Piura, óvalo de Miraflores, primera cuadra de Pardo, ahí está Cacela Inmobiliaria para que compres, para que vendas o para que alquiles. Tus mejores asesores. Y así nadie más te engañe, no te metas en problemas y salgas adelante. Y que tus sueños se cumplan. Que eso es lo que hace Cacela Inmobiliaria. Que tus sueños se hagan realidad con total confianza. Porque a nadie le sobra la plata. Nosotros vamos a una pausa comercial con el permiso de nuestra amiga Bárbara. Y continuamos con más del programa. Y anda donde ella. No, déjenme ir, por favor. No quiero que se quejen si van a otro lado. Los pueden engañar. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Porque estamos aquí entre... El primer hoy. ¡Gracias!